Hola chicos como están muchas gracias por haber ingresado nuevamente a este canal Yo soy coleccionista Minos y estamos en otro video que ustedes me han pedido La verdad que no pensaba hacer este video pero gracias a la gran acogida que ha tenido el video anterior Hoy vamos a mostrar como quedó este nuevo álbum Que prácticamente algunos lo han calificado como la versión 5.0 del álbum 3 Reyes Sin embargo hay que aclarar lo siguiente Y quiero también aclarar eso a las personas, a los arenosos que han ingresado al canal A fastidiar un poco y también a reconocer, a mencionar algunos detalles que hubieron en el video anterior Si bien es cierto este álbum que lo vamos a presentar acá y que ya lo tengo de fondo Este álbum no es un álbum de 3 Reyes Navarrete, eso es más que obvio chicos Y también se le llamó álbum Pocket, no porque obviamente porque Pocket signifique que entre en un bolsillo Eso definitivamente no, arenosos Lo que pasa es que este álbum es mucho más pequeño que el álbum original de 3 Reyes Por eso se le llamó álbum Pocket Porque cada selección tiene una página, solo una página Yo lo califique así porque es un álbum más pequeño en hojas Son 32 selecciones que han sido obviamente menos páginas y van a poder ustedes coleccionar de una sola Ustedes obviamente compraron, los que han comprado esta colección nueva El valor es de 30 soles, el valor venía ya en la bolsa y venía con una cantidad de figuras Si ustedes no han visto el video pueden verlo, voy a dejarle el link Para que ustedes puedan revisar el video donde hicimos la apertura de este álbum Lo que voy a hacer ahora es mostrarles el álbum, como queda el álbum lleno Ustedes ya podrán sacar sus conclusiones si les gusta el álbum o si no les gusta también Es una opción alternativa, de repente a algunos les ha gustado, a otros no Definitivamente eso es más que obvio Pero definitivamente algunos me decían Ay te han estafado, no sabes comprar Y no era eso chicos, sino que obviamente el precio te dice si es original o no Definitivamente este no es un producto original por ningún lado Y lo vamos a ver también conmigo Así que miren, por ejemplo Está todo lleno, aquí tenemos los estadios Seis estadios del mundial de Rusia Y aquí tenemos también las figuras del equipo ruso Algunas figuras han sido pegadas O sea, impresas en el álbum Si ustedes lo van a ver aquí Vamos a enfocar un poquito Algunas figuras ya han sido impresas, esto no Y estas han sido pegadas Venían, venía obviamente en el fajo de figuras Venían y yo las he pegado en Lamentablemente no tienen un orden No tienen un orden específico Ustedes si lo llenan posiblemente lo llenen de otra forma Porque el álbum no tenía numeración Es decir, ustedes tienen las figuras en cantidad Tienen que adivinar donde es de acuerdo a la bandera En este caso de Rusia Por ejemplo, vamos a ver acá Miren, en este lado tenemos a Uruguay Tenemos a Luis Suárez Quien si es una imagen holográfica Que es muy distinta Hay imágenes que son impresas Y otras imágenes que van a ser pegadas En un lugar determinado El álbum, el álbum final Que es este, miren por ejemplo Acá está impresa y acá está pegado Es muy distinto El álbum la verdad que impreso al final No se ve tan mal Debo reconocer eso, no se ve tan mal Pero si ustedes ven La versión que se dijo es Pocket ¿Por qué? Porque es una página para cada equipo En este caso, por ejemplo Las figuras, sí, hay que reconocerlo Son, prácticamente han escaneado la figura del Tres Reyes Y lo han impreso en un formato más pequeño Y han hecho así el álbum Se puede ver eso también por la calidad Que no es Full HD O no está bien nítida la figura Así que aquí tenemos por ejemplo El equipo de Portugal Con Cristiano Ronaldo a la cabeza Algunos equipos no tienen Por ejemplo, holográfico Como en el caso de Sergio Ramos Que hubiera sido bonito Que sea una imagen holográfica al menos Pero sí los demás jugadores Se encuentran presentes Están Andrés Iniesta Gerard Piqué Y los demás jugadores de España La verdad que está bonito también En este caso de Marruecos Por ejemplo, no hay ningún jugador destacado Ni siquiera el DT En algunos lados Eso sí también hay que reconocer Y es algo que me di cuenta En algunos equipos Le han puesto al director técnico En otros no Como por ejemplo España Que no está acá el DT Sin embargo El álbum estéticamente No se ve mal Es un álbum que de repente Puedes coleccionarlo también Es algo raro Aquí tenemos por ejemplo En el caso de Perú Tenemos a Paolo Guerrero Que la verdad que el capitán Que también está en holográfico Está muy bonita la figura Y tenemos a los demás jugadores Tenemos a Jefferson Fanfan Alberto Rodríguez Pedro Galese Edison Flores Renato Silva Renato Tapia Perdón El futuro capitán de la selección Tenemos a Cristian Ramos Aldo Corzo Y lo demás También Cristian Cueva Yosimar Duyotun Así que el álbum está bonito Sí Debo reconocerlo No está tan mal Pero definitivamente Dista mucho de la calidad Que ha presentado El álbum oficial O el álbum original De Tres Reyes La verdad que es Es otro Es otra cosa Esto definitivamente No es el producto original De Tres Reyes No creo que Tres Reyes Haya hecho esto Y he averiguado también Y definitivamente No es Bueno acá también está el DT Eso es importante En el equipo de Dinamarca El equipo de Australia Así se ve chicos Así se ve El equipo de Argentina Con Messi a la cabeza También No está mal el álbum Porque Definitivamente Son las figuras De Tres Reyes Pero el álbum no es de Tres Reyes Y es una versión Pocket Entre comillas Porque definitivamente Es mucho más pequeña Por eso es que se le puso Ese nombre chicos Así que las personas Que hacen comentarios negativos Ya saben por qué es Y bueno Limítense a comentar Lo que quieran No importa Igual No se les hace caso Los comentarios negativos Los positivos sí Y también las críticas Constructivas definitivamente ¿No? Los últimos convocados Peruanos de abril Aquí también está La lista de los peruanos convocados ¿No? Como Luis Advíncula Raúl Ruiz Díaz Beto Da Silva Y los otros jugadores En la parte del medio También gracias a la A la gran acogida Se ha colocado La figura de Daniel Peredo ¿No? El comentarista peruano Quien también se le rinde Un homenaje Al igual que Tres Reyes En realidad el álbum Es copia Así que Eso también se ve En este caso En la otra página Se ve al DT Ricardo Gareca Y a los otros jugadores De la selección peruana Es la única página Obviamente Perú Es el único país Que sí tiene más páginas Porque definitivamente Es una colección Para peruanos Así que Por ese lado Lo han resaltado así Neymar Junior Tiene una imagen holográfica Como ustedes podrán ver Y aquí tenemos también A los otros jugadores De la selección Las imágenes Obviamente como les digo Son las imágenes mismas Que ustedes tienen En Tres Reyes El original Pero estas han sido Escaneadas Y han sido Impresas en otro formato No se ve mal el álbum Ustedes lo pueden ver Ustedes van a ser Digamos jueces De por ese lado Voy a apagar la luz Para que puedan verlo mejor No se ve mal Debo reconocerlo Miren aquí tenemos Por ejemplo Costa Rica No se ve mal el álbum Pero definitivamente Es una copia Y eso era más que obvio Chicos Algunos me decían Ay te han estafado No es eso O sea Eso ya se sabía Desde un inicio Por el precio Definitivamente Este era un producto Pirata No Que se creó Porque incluso Acá algunos Algunos si reconocieron Ese detalle Dice Chicharito Hernández Que es el apodo Del futbolista Y lo han colocado En el nombre O sea La verdad que ese detalle También algunos se dieron cuenta Y que bueno que se den cuenta Los detalles chicos Eso es muy importante Quiere decir que están viendo el video Y están muy atentos A lo que se dice Y a lo que se equivoca uno Así que eso está bien Este equipo es Suecia Tenemos también acá Corea del Sur Tenemos Bélgica Miren La estética No está tan mal chicos No está tan mal Es un álbum también Que pueden coleccionar En Inglaterra por ejemplo Vamos a mover un poquito Más acá Para que se pueda ver Ahí está mejor Porque tenemos a Harry Kane De Inglaterra En Túnez En Túnez También tenemos a los jugadores Aquí Panamá Ya vamos a terminar Panamá Tenemos también Tenemos a Polonia Aquí también está Todos los jugadores Si ustedes han llenado El álbum 3 Reyes Van a ver que es el mismo chicos Son la misma La misma distribución Colombia Colombia también Con James Rodríguez La única figura Que ha sido holográfica En este caso Y los demás jugadores Obviamente de su selección Tenemos también a Japón Y por último A Senegal Acá también Acá faltó el DT No lo han colocado al DT Pero en la contratapa Tenemos a los otros estadios De la selección De Rusia Perdón De Rusia Y en la parte final Ustedes Algunos no lo vieron Está también el mapa Que definitivamente Si ustedes ven la calidad Es una imagen Pegada Definitivamente Lo han copiado El diseño de 3 Reyes Pero le han cambiado Algunos elementos Y aquí está El fixture oficial Entre comillas De lo que es El mundial La verdad que no está mal Ustedes ya lo vieron Es un producto regular Pero definitivamente Es Bamba Es una copia Del original De 3 Reyes Así que bueno Ese era El álbum completo Ya lo vieron Espero que les haya gustado El video Y espero sus comentarios En la parte baja Sobre la calidad De este producto Que definitivamente Chicos Ya se sabía Que no era Un producto original Crávenselo bien En la cabeza Algunos todavía Van a seguir comentando Lo mismo Ay tan estafado Y todo eso Pero no es así Así que definitivamente Uno compra un producto También en base Al precio Si es demasiado barato Es más que obvio Que no es un producto original A menos que sea un remate Pero es muy raro Que en estas alturas Que aún no empiece el mundial Y está toda la fiebre Que un producto Que tenga un mayor precio Lo vendan bajo Tengan cuidado También porque Hay algunas personas Que están vendiendo El álbum El álbum Golden A un precio Muy bajo El álbum Si es un poco costoso Todavía no han bajado Mucho los costos Pero ya está bajando Poco a poco Sin embargo Hay personas Que lo están Entre comillas Rematando Y eso no es así Tengo entendido Que ya salió La versión pirata Del Golden Así que tengan cuidado Con eso Vamos a seguir llenando El álbum The Gold Publication Y también Vamos a llenar Ya vamos a empezar A llenar El álbum El 3 Reyes Que ya tenemos Los paquetones Para hacerlo Así que chicos Se vienen Grandes sorpresas Para el canal Espero que les haya gustado Este pequeño video Donde ya pudieron ver Cómo termina La versión pirata Del 3 Reyes Quedará que es un producto No tan bueno Pero algunos De repente Les va a gustar Algunos incluso Van a querer comprarlo Si lo compran Bacán Cómpralo Se les va a indicar Donde pueden comprarlo Pero definitivamente No es un producto Original Original Así que chicos Tengan cuidado Con lo que adquieren Y bueno Sigan viviendo La fiebre del fútbol A su manera Me despido de ustedes Chicos Y la verdad Que ha sido Un gustazo Espero sus comentarios En la parte baja Y su poderoso like Para seguir avanzando En este canal Nos vemos muy pronto Chicos Chau